Hola y bienvenidos una vez más a Mundo Fama Corea, espero que todos se encuentren muy bien. Y luego de nueve meses de haber estado ocupada con las grabaciones del drama Kyonsan Creature, Han Seon Lee finalmente ya terminó la filmación de esta serie donde comparte roles con Park Soo-jun y ahora está ocupando su tiempo en promocionar marcas de la que es imagen. Ella estuvo sobre todo en tres eventos de la marca Omega, uno se realizó en Corea del Sur, otro en Filipinas y el otro en Tailandia. Una de las cosas que llamó la atención de su aparición en uno de estos eventos fue que en cierto momento la actriz se percata que su fanática está llorando, ella ha estado aguardando por la actriz durante varias horas y a pesar de que está apurada y con prisa le dice a los guardaespaldas que la espere un momento y se acerca a su seguidora y le firma un autógrafo. Por supuesto esto ha sido elogiado por los internautas, la actriz a pesar de la fama y el éxito que ha tenido últimamente se sigue manteniendo humilde y pisando tierra. Sin embargo, a pesar de que esto ha originado varios elogios, por otra parte la salud de la actriz sigue siendo cuestionada ya que en estos eventos ella ha utilizado vestidos donde se le ve la clavícula. Están diciendo que están perdiendo mucho peso últimamente y están preocupados por su salud. Ante esto la agencia de Hans Oni ha salido a decir que ella se encuentra muy bien de salud, que no tienen nada de qué preocuparse. Es más, en una de las entrevistas que Hans Oni ha dado para Omega ha dicho que prioriza bastante el descanso que ella tiene que cuando no tiene que trabajar se enfoca solamente en descansar y no se preocupa por nada más. Dijo que como hábito alimenticio sí suele empezar a comer a partir de las 3 o 4 de la tarde porque en la mañana para desayunar ella no tiene apetito. Y pues probablemente según los internautas este sea el origen de que ella no ha podido alimentarse de manera correcta. Pero bueno, la agencia ha dicho que ella está bien y al menos los fanáticos parecen haberse quedado ya más tranquilos. Otro actor que se ha dejado ver en un evento es Song Khan. A él hace tiempo la verdad es que no aparece mucho en la prensa y es que está ocupado con las grabaciones de la segunda temporada y tercera temporada de Sweet Home y pronto también va a ingresar al ejército aunque el actor no ha dado una fecha exacta. Se sabe que pronto ya está llegando a su fecha límite para ingresar al servicio militar obligatorio sobre todo por la edad que tiene y pues está bastante enfocado en lo que será la segunda temporada y tercera de esta exitosa serie. Él estuvo en un evento como les digo de una conocida marca de perfumes y varias fotos del actor se publicaron en comunidades coreanas y los internautas comenzaron a comentar acerca de cómo él lucía en la vida real y no tuvieron más que palabras bonitas, elogios por ejemplo le agradecieron por haber nacido, por ser tan hermoso, que su físico es de otro mundo y también lo compararon un poco con Chao Nu pero en el buen sentido es decir, cuando Chao Nu también hace no mucho se presentó en un centro comercial para firmar autógrafos mucha gente que lo vio de cerca dijo que su belleza era excepcional y pues lo mismo han dicho de Song Kang que es un hombre muy guapo ya que en la televisión es muy atractivo tiene una cara muy bonita que en persona lo es mucho más y luego de revelarse imágenes de las grabaciones del drama Axe of Stars finalmente se han publicado las imágenes ya oficiales de los personajes sobre todo mostrándonos a Kimi No y también a Gon Hyo Jin esta vez hemos visto a Kimi No vestido con un traje espacial y pues a Gon Hyo Jin interpretando a una astronauta la serie es una comedia romántica donde él interpreta el personaje de un ginecólogo que decide ir de turismo a esta estación espacial junto a su prometida y en este viaje conocerá al personaje de Gon Hyo Jin que como les digo será un astronauta y pues desde ahí comenzarán a nacer algunas cosas entre ellos no se sabe que va a pasar con la prometida de él en el drama pero ya hay mucho entusiasmo y muchas expectativas porque esta serie comience lo más pronto posible ya se confirmó que en el 2022 no será probablemente en los primeros meses del 2023 ¿Qué está pasando con Lee Seung Gi? hace poco él la verdad es que no deja de aparecer en diferentes medios coreanos y es importante ordenar un poco los hechos para entender todo esto resulta que la agencia que administra su carrera Hook Entertainment que también tiene a Park Min Jung como representada está metida en grandes líos hace un par de semanas hubo una fiscalización no se reveló el motivo de por qué fueron a investigar a la agencia y sacar documentos tanto la fiscalía como los representantes de la agencia han dicho que no pueden hablar al respecto porque es un tema legal hasta ahí Lee Seung Gi no tenía nada que ver en el problema pero igual el hecho de estar en una agencia que está involucrada en algún tipo de acciones ilícitas pues también afectaba indirectamente su carrera cuando pasaron unos días Lee Seung Gi decidió pedirle a su agencia un reporte transparente de todo lo que él habría ganado durante todos estos años por su música, por sus canciones se sabe que en sus casi 18 años de carrera artística él ha lanzado 137 canciones ¿Qué es lo que ha pasado? Lee Seung Gi dice que él no ha recibido ni un solo centavo por estas canciones la respuesta de la agencia según el actor fue que era casi nada lo que se ganaba y que él lo que tenía que hacer es sobre todo ser cantante porque es una forma de mostrarle agradecimiento a sus fanáticos la agencia, sobre todo la CEO, le dijo a Lee Seung Gi que es un cantante que no genera que sus fanáticos gasten en él que no compren mucho merchandising, que no inviertan tanto en los álbumes que él lanza digamos que de una u otra manera trataban de manipularlo durante todo este tiempo pero aquí entra a tallar Dispatch lo que ha sucedido es que Dispatch ha publicado un informe en el que se muestra que Lee Seung Gi tendría que haber ganado durante todo este tiempo sobre todo a partir del 2009 hasta el 2022 más o menos en ese lapso un promedio de 7.2 millones de dólares pero Lee Seung Gi no ha recibido este dinero porque la agencia obviamente no se lo ha dado por eso es que él ha pedido un informe para saber dónde están sus ganancias pero aquí no queda todo después que todo este escándalo se publicó en la prensa Dispatch lo volvió a hacer y ha puesto a disposición del público una grabación donde se escucha a la CEO de la agencia Hook Entertainment se escucha también al director de la agencia y se escucha al manager de Lee Seung Gi conversando y en esta parte ella tiene palabras muy duras hacia el cantante diciendo que va a dedicar su vida entera a destruirlo y que acabaría con su existencia que acabaría con su vida no se sabe si lo ha dicho de manera literal es decir, si realmente planea hacerlo muchos dicen que obviamente no es así que lo ha dicho porque ha estado molesta que va a destruir su carrera artística su reputación y su imagen el manager de Lee Seung Gi ha salido también a hablar diciendo que él ya está cansado de los abusos por parte de la CEO que siempre viene tratando mal no solamente al manager sino también a Lee Seung Gi con comentarios pues que tratan de minimizar su carrera artística y que él ha estado trabajando muy duro durante nueve años pero que ya no puede más después de todo esto ¿qué es lo que ha dicho la CEO? ella ha confirmado que hay cosas que no se han hecho de la manera correcta y que sea o no su responsabilidad ella se hará cargo pero lo único que ha pedido a la prensa y al público en general es paciencia una vez más dijo que no se puede hablar sobre lo que está siendo investigado ¿qué pasará con Lee Seung Gi? ¿podrá salir de la agencia? ¿podrá recuperar los 7.2 millones de dólares que ha ganado gracias a sus canciones? no lo sabemos esto todavía sigue siendo objeto de investigación como les digo y también los medios continúan esperando alguna noticia por parte del cantante y lector y también por parte de la agencia ¿los internautas lo apoyan? ¿se han puesto un poco de su lado? realmente no ustedes recordarán que hace un tiempo hablamos que muchos le habían dado la espalda porque la novia de Lee Seung Gi proviene de una familia que está ligada a una estafa que llevó a la muerte a unas personas porque lo perdieron todo es decir perdieron todo su dinero y ahora que ha sucedido todo esto no es que lo estén criticando pero tampoco están de su lado es decir en general los internautas parecen haber tomado una posición bastante neutral en el que están esperando cuáles son los resultados finales y bueno amigos eso ha sido todo por el día de hoy espero que hayan disfrutado del vídeo como siempre les digo por favor cuídense mucho protejan su salud y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!